Estaré viento en el piso donde sé y tómame Qué bello cuando me amas así Y vuelves cada parte de mí Qué bello son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Y ese grito sabrás de eso Muchas gracias Los amo con todo mi corazón Y me llevo su buena vibra A saber victoria